¡Hey superfans! Antes de empezar este vídeo quiero avisarte que los juguetes que voy a mostrar sólo los he comprado para testear contigo y divertirnos. En ningún momento intento promocionarlos ya que son juguetes demasiado económicos y es muy probable que aquí, en nuestro país España, no estén cumpliendo sus normativas vigentes. Pero bueno, vamos a divertirnos un rato. Sorpresas divertidas ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, mirad, mirad que tengo. Son una colección de juguetes super mega baratos que encontré. Y es que hoy estuve paseando por una tienda de estas tan económicas y no pude evitar, pues, coger algunos de estos juguetes. La verdad es que llaman mucho la atención, sobre todo... por sus precios. Pero, ¿realmente merece la pena comprar estos juguetes por menos de dos o tres euros? ¡Vamos a comprobarlo! A ver, que tengo muchos sets por aquí. Son seis blisters de juguete. La verdad es que estuve escogiendo los que me llamaron la atención, porque eso sí, lo que tienen estos juguetes es que tienen mucho color, así que te entran muchísimo por los ojos. Este blister me pareció muy curioso porque es de un tamaño ideal para jugar con muñequitas tipo Barbie. Y mirad, mirad, cuesta dos euros. Y el contenido es... Una lavadora. Está chula. Un cubo para fregar. Pero aquí hay una imagen que es para regar. Es un cubo para fregar. Eso está claro. Bueno, de momento me está gustando. Creo que son unos juguetes que pasan. Son aceptables. ¿Y la fregona? Esto es la mopa para que el suelo brille. Yo la verdad es que nunca la paso en mi casa, pero no se lo digas a nadie. Esto es una escoba. Esto sí lo utilizo en mi casa, ¿eh? Pero no hay fregona. ¿Dónde está la fregona para fregar el suelo? No hay. Bueno, pues lo fregaremos con el cepillo. Aquí está el jabón, una papelera y un recogedor. Vamos a hacer la prueba. Bueno, me parece muy mono este primer blister de juguetitos de higiene del hogar. No soy muy partidaria de hacer juguetes para limpiar, la verdad. Pero bueno, yo sé que esto puede ser divertido también para jugar, así que estos me gustan y me los voy a quedar. El siguiente blister que me gustó muchísimo fue este y es para jugar a jardinería. Este juguete también cuesta 1,99. Estos son 2 euros. Bueno, bueno, este parece muy divertido. Y es que lleva la maceta con una plantita de plástico, obviamente. Y está rellena de una especie de goma eva que parece que sea tierra. Aquí sí hay una regadera muy mona. Hay unas tijeras de podar. Y es también porque no cortan. Un pequeño rastrillo para cuidar la tierra y una pala. Ay, esto sería súper divertido para jugar con tierra de verdad. Ay, espera, mira, mira, mira. Hay una palmera. Pues sí, una mini palmerita para nuestro jardín de juguetes. Me gusta este set. Creo que jugaré con él en algunos vídeos. Seguimos con los blisters que nos quedan por abrir. A ver, a ver... ¡Viste! Instrumentos musicales. Este blister también lo encuentras por menos de 2 euros. Y lleva una guitarra, un xilófono y una pandereta. Contiene 3 instrumentos musicales. Vamos a descubrirlos. ¡Wow! Una guitarra. Con cuerdas. Y esto es... ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Fijaros, es una guitarra de juguete que aunque lleve cuerdas sirve como... ¡Pandereta! Aquí sí está la auténtica pandereta. Es un concierto de bebés. Y aquí tenemos el xilófono. Vamos a probarlo. ¡Vamos! Oye, pues funciona muy bien. Me falla un poco la guitarra pandereta. Es que no acabo de entenderla. Vamos a ver... Abriremos este blister. Este es el blister Boge Girl. Este cuesta más de 2 euros. 2.35. Que sigue siendo súper económico. Este tiene cositas para que nos arreglemos un poco el pelo, para jugar con un bolsito, un teléfono. Bueno, bueno. ¡Cuánto color rosa por aquí! A ver, un bolso con frutas y... ¿Se abre o no se abre? ¡Sí se abre! ¡Qué bien! Podemos guardar cositas. ¡Oh! Unas tijeras de peluquera. ¡Eso sí es divertido! Y no cortan. Una peineta decorativa para el pelo. Otra para... ¡Uy! Esta es muy bonita. Esta es para hacer recogidos. Y quedaría muy mona, ¿no? Quizás lo voy a utilizar para alguna muñeca. Y aquí una pinza con forma de lacito mariposa. Y para jugar, pues, también hay una especie de... Es mate de uñas, aunque... Es todo de mentira. Está bien. Y el súper smartphone. Bueno, este más que smartphone es un teléfono móvil de los que salieron cuando yo era pequeñita. ¿Hola? ¿Hola? Estoy llamando a la diversión. ¿Está por aquí? Es de blister, me parece aceptable. Incluso podría ser divertido. Vamos a ver ahora el blister de Kitchen Series. Por menos de dos euros también. Esto es un... playset de juguetes de cocinitas. Así, en muy chiquitín. ¡Ay, qué cuco! Mira, llevan unos fogones super mis. Una tabla de cortar, una bandejita, un pescado, un plato corazón, un plato normal y esta cazuela. ¡Ay, qué mona! Vamos a cocinar el pescadito. Lo voy a cortar con... no sé, porque aquí solo tengo una cuchara y una espátula. ¡Y a la cazuela! ¡Uh! ¡No te escapes! ¡Mmm! Creo que ya está listo. ¡Super fans! ¡Hora de comer! ¿Os gusta el pescado? Y el último blister que nos queda también es de cocina, pero este se ve mucho más bonito, ¿verdad? Estos utensilios de cocina me gustan mucho. Son bastante bonitos, ¿verdad? Y parecen muy reales. Aquí tenemos la cuchara para servir, la espátula, el cucharón para las sopitas. Perdón, esto es la espátula. Esto no. Esto es el escurridor. ¡Eh! Pero que se me da bien la cocina, ¿eh? Un poco. Aquí tenemos una sartén con un huevo que ya está frito, está ya en su punto. A ver. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Yummy! Tiene su tapita. Y esto de aquí yo creo que es para poner el huevo duro. Pero el huevo duro no viene en el set, solo viene el huevo frito. Y esto de aquí es el salero, que inicialmente yo pensé que sería para poner aquí. Pero no, esto es que tiene toda la forma de estas bases para poner los huevos duros, que están riquísimos. Y aquí tenemos la sal. ¡Nos falta un plato! ¡Mmm! Da igual, tiene una pinta deliciosa. ¡Ey! No es broma, nunca hay que ponerse nada de plástico, ningún juguete en la boca, ¿eh? Bueno, bueno, pues ya tengo todos los blisters de juguetes por menos de dos euros que he comprado para enseñarte. A mí, personalmente, el que más me gustó fue el de jardinería, porque me encanta cualquier cosa relacionada con cuidar de la tierra y la naturaleza. Y ahora dime, ¿cuál de todos estos te gustó más? ¿Fue también el de jardinería, los packs de cocina, el set de belleza, los instrumentos musicales o el set de limpieza? ¡Ah! Y recuerdo una cosa súper importante, estos juguetes no están testados al menos en nuestro país, en España, así que yo no te recomiendo comprar ninguno, los compro yo para divertirnos juntos y opinar sobre ellos. Te espero en mi próximo vídeo y quiero hablar contigo aquí en los comentarios. ¡Un besito! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!